Dado que Shakespeare, por supuesto, lo asociamos con la dramaturgia y entre ellos, lógicamente, vienen nuestros nombres Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth, Rillier, Othello y alguna otra cosa más. Yo no he traducido las obras dramáticas de Shakespeare, sino unos poemas que él escribió con mucha devoción, algunos de ellos en la época más temprana de su carrera. En estos poemas se inscribía en la tradición de la antigua poesía latina de Ovidio, de Virgilio, de Horacio. Por tanto, es muy posible que la gente culta de su época lo apreciara más por estos poemas tan poco difundidos entre nosotros que por las obras dramáticas que son las que evidentemente le han dado esta especie de brillo. Así que le diría que lo mío es un tanto anómalo en el sentido de que no estoy a caballo del rostro más conocido de Shakespeare, sino del rostro menos conocido de Shakespeare. Shakespeare dice un autor, y es probable que todos compartamos, acaso la piedra de toque de todo el canon occidental, en el sentido de que es el autor más fuertemente influyente. Las obras de Shakespeare se exhiben, se adaptan, se traducen en todo el mundo y dan la impresión de que un Hamlet es algo, por supuesto, es tan enigmático que es difícil, es imposible explorar los últimos escondrijos de su alma o todo lo que acontece en esa obra. Es como si una obra que permanentemente nos estuviera interpelando, mostrándonos rostros del ser humano, de su inserción en el mundo. ¡Gracias!